Bueno chicos, acá les dejo la actividad de arte visual que tenemos que hacer para el día 14 de agosto. Ustedes en una hoja A4 deben elegir un punto imaginario en cualquier lugar de la hoja y desde ese punto trazar hacia los extremos ocho líneas. En este caso la pueden hacer primero con lápiz y después con una fibra negra trazar ocho líneas curvas hacia los extremos y luego con el lápiz empezar a hacer círculos paralelos, semicírculos serían paralelos hasta completar todo el sector que marcan esas líneas curvas hacia los extremos. De esta forma ustedes van a completar toda la hoja haciendo un ejercicio parecido al que yo les muestro en pantalla. ¿Qué es lo que yo voy a corregir? Que ningún círculo debe tocarse junto al otro. Todos deben estar en forma paralela y no tienen que tocarse entre sí. Así que tienen que hacer un esfuerzo y controlar el trazo lo mejor posible para que ningún círculo se toque entre sí. Si ustedes hacen un círculo con muchos espacios entre sí, ese trabajo está mal. Tienen que hacerlo con una gran cantidad de círculos para poder tener un efecto parecido a lo que yo les estoy mostrando. Recuerden de poner en un costado el nombre de ustedes, sacan una fotografía del trabajo terminado y lo envían por Classroom. Bien, eso sería el ejercicio para el día 14 de agosto.